Artigas Artigas lentamente vuelve a la normalidad luego de la turbonada del pasado viernes que dejó varios heridos e importantes destrozos. Hoy controlada, controlada, organizada, con buenas perspectivas en el sentido de que, bueno, hay casas que hay que hacerlas a nuevo y ya empezamos a trabajar esta semana en eso. Estamos en el Cerro San Eugenio donde las familias están viviendo en este tipo de carpas y esperan la solución a esta situación. Cuando empezó a golpear esto acá ya no te imaginas el desespero ella misma agarró unos cascos y puso en la cabeza de mi sitio y no se arrinconó con el rap. Mientras yo peleaba con la ventana y sujetaba la ventana y ella sujetando la puerta. Hola. Hola. Sí, pero estoy veniendo de la escuela a la hora de la... la tormenta, brava, eso. Yo se venía de la escuela con los juristas. ¿Y llegaste a tu casa ahí? No, no me vino a mi casa, yo me fui a la casa de una vecina. Después que el marido de ella vino por acá y me dijo, ay, tu casa está en el suelo. Y yo cuando vine, sacaba lo que tenía, ¿no? El resto que me sobró. Cuando llegué ahí, ¿no? El suelo, ¿no? Todo. Está listado todo. Hubo respuesta rápida, tanto del gobierno departamental como del nacional. Excelente apoyo desde lo que es Presidencia y los diferentes ministerios. Además, el ZUNCA, en forma solidaria, puso a disposición de la Intendencia Personal para colaborar en la reconstrucción. Desde Artigas, Roberto Vasconcellos, TNU Noticias. ¡Gracias!